Bueno, 4 puntos, nos hemos puesto segundos, empatados con Países Bajos, 2 puntos Brasil, 4 Francia, está muy top, está muy top la liga. Me quiero limpiar las gafas antes de que empiece el partido. Esperad un poquito, por favor. Gracias, gracias. Un segundito, que entre todas las cosas que he estado haciendo en esta pausa, se me ha olvidado limpiar las anchoas. De verdad, qué vergüenza. Venga, vamos a por Francia. Primer partido top desde el que jugué contra el SEGA. Y un traguito. Madre mía. Madre, Gibarch. Delanterazo, no metió ni un gol en el Mundial 98. Y creo que fue en el que ganó Francia, en el Mundial de Rusia, que Giroud también fue el 9 en los partidos y creo que no metió ni un gol. Pero bueno, que total, tenían a un tal Griezmann, a un tal Mbappé. No iba mal, Francia. No iba mal. Tengo a Raúl con tarjeta. Cuidado, en este partido no me le pueden expulsar. ¡Eh! Vaya. Bueno, pues... Esa entrada ahí no me esperaba yo que la fuera a hacer. Pero bueno, tenemos al esplendoroso Moriente. Madre mía, vaya entrada ahí a la altura de la tibia. De la rodilla, de todo. Qué buena, qué buena. No hay nadie, no hay nadie. Pero estamos, Orientes, que es un espectáculo. Es un espectáculo, diseño. Madre mía. Le tienes que poner nombre a ese regate de ir dándose vueltas. Kellerman, por favor. Deleitanos con tu capacidad para ponerle nombres a los regates. Es lo más bonito que se ha visto desde la crin de caballo. Pero, ¿qué ha puesto ahora? Está bien eso. Y a poner la alineación de Francia ya de paso, ¿no? Yo vengo por los highlights. Está potente el partido este. ¡Ay! Venga, 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 venga. ¡Róbalo! Me cago en. Mira de Samps. Y por ahí está Petit, que también se le acabó el rubio al que le diseñó. No, hombre. Horrible. Nada, nada. Está el corta. Está el corta, que está siendo el MVP del día. Impresionante lo suyo. Impresionante lo suyo. Pero no había un jugador ahí. Bueno, venga, me van a dar la opción de... De centrar. ¡Uy, qué buen centro! ¡Uy, qué! Puteo la del pueblo, hombre. Cuidado, cuidado. Cuidado. Digo yo, no daba para... Para poner rubios a los rubios, pero lo de Zidane con Pelasso... Ojo, que no daba para hacer una calva, ¿eh? No daba ladrincas para ello. ¡Uy, qué buena! ¡No, se dio la vuelta! Bueno, bueno, bueno. Se me ha quedado corta la vaselina. ¡Oh, qué cagada, tío! ¡Qué cagada, qué cagada! Se me ha dado la vuelta en vez de empezar a cargar la vaselina. Al menos defensivamente el partido me está saliendo de 10 por ahora. ¡Mira Petit! ¡Mira Petit! ¡Ups! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira Zidane, qué pelazo! ¡Hostia! ¡Madre mía! Zidane no ha tirado una falta así en su vida. Así de maldito. Pero qué pases ese. Venga, a ver si salimos de aquí. No, está pintando bien la cosa por ahora en el segundo... Sí, sí, está pintando. Sí, está pintando porque... Nah. Estamos oriente es encendidísimo. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. No aprovechamos nada. Joder, pero ¿dónde hay gente? Que no estoy en ofensivo, carajo. ¿Cómo va a haber gente? ¿Cómo va a haber gente? Se me olvida que en el medio tiempo lo vuelven a poner en normal. No, no, no. Si ellos tampoco es que vayan muy esplendorosos de delantero. ¡Buena! Nada. No salimos. Bueno, sal y salimos. Lo que no hacemos es llegar a su área. A ver ahora... A ver ahora... No, se queda atrás. Bueno. Venga. Por lo menos lo he dicho. En defensa seguimos cortándolo todo. Gracias, guerrero. Gracias. Eres un amor. Madre mía. Mi lateral está... ...de party night. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué pedazo de jugada! ¡Me cago en tu vida! ¡No, hombre, no! ¡No! ¡No! Oye, que podía haber ido para cualquier lado ese balón. Pero lo han tenido que despejar. Mira tú. ¡Hostia! Que quedan 19 segundos nada más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te gires! ¡Oh! ¡Pero cógela! ¡Robadla 5 segundos! ¡Robadla último ataque! ¡Venga, que te ha tomado por culo! Ahora el último ataque lo tienen ellos. ¡Joder! ¡Joder! ¡Uf! Menos mal. Pues nada, dos puntos hemos perdido. Ha hecho partidazo, eh. ¡Qué pena ese palo, tío! Con la pedazo de jugada que me había salido. ¡Hala! ¡A 6! ¡Venga! ¡Contra Italia! No, si lo he dicho. ¿Qué ahora empieza lo gordo? ¡Dugarri! ¡Qué crack! ¡Viva! ¡Viva! ¡Déjame beber! ¡Opa! Me flipaba esa equipación de Italia. Sí, podéis decir lo que queráis sobre Italia. No os preocupéis. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vaya! ¿Cómo empieza esto? ¡Vaya! ¡Vaya Zubi! ¡Vaya Zubi! No me voy a dejar ganar contra Italia. Por favor. ¡Vaya Zubi! ¿Pero esto qué es? ¡Hay que ganar! ¡La Liga Mundial! ¡Roba! ¡Qué buen! ¡No! Iba a decir, qué buen recorte. Normalmente ese recorte sale. Me pica la barbilla, joder. ¡Uh! ¡Uh! No, y Toti aquí todavía estaba calienta que sales. Calienta que viene la Euro. Alcorta. El dios de los centrales. Bueno, pues todo lo bien en defensa del anterior partido. Horroroso ahora. Vale, dale, 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 dale. ¡Ay! Nada, si es que he perdido muchos puntos contra selecciones que no... A ver, si es que he perdido contra Túnez. Y me dejé puntos también por ahí contra selecciones muy bando. ¿Qué le vamos a hacer? Eso, eso era espect... Eso sí que era espectáculo, los Italia-Argentina ahí. ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sí señor! Churraso de gol. Venga, que le acaban de dar un 190 a este gol. Madre mía, no te salió la chepiña, amigo italiano. ¡Venga! Muy bien, muy bien. 76. Eso ya lo veo un poquito más normal. ¡Uy, uy, uy! Italia se ha puesto nerviosa. Italia se ha puesto nerviosa. La furia de Luis Enrique. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué pena! Se ha ido buenísima. A ver, porque estoy haciendo aquí una serie de entradas. Un poco que nadie sabe para qué. Bien. Mal. Ahí, ahí. Toque, toque. ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena! ¡Qué mamón! Mr. Pagliuca. ¡Juter! Eso era vaselina, hombre. Mira, 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 mira. Fútbol de salón. Vaya. Era el otro palo. Y sigue. Y sigue. ¡Madre! ¡Ah, tío! ¡Qué oportunidad más buena he perdido ahí! ¡Por favor! ¡Qué sinvergüenza! Un robo. Ahí va, ahí, del Piero. ¡Mírale! ¡Vamos! ¡Cabrón! No ha salido. Pero yo también sé darme la vuelta. ¿Qué es lo que dice el colegiado? ¿Qué es lo que dice el colegiado? Insinceridad. Mira cómo viene. Pero, ¿estás tonto? ¡Ay, bo! Pero, Zubi. Pero, Zubi. Madre mía. A los porteros no los controlas, eh. Para quien no lo sepa. Los porteros hacen lo que quieren. Salvo en las faltas que hay, sí, los controlas. Luego ya el portero decide si se tira o no. Como me pasó en la falta que me metieron antes. Pero, en teoría, los controlas. Vaya basura de vaselina. Pero, ¿qué me pasa con las vaselinas, tío? Que llevo 20 años jugando este juego y no doy nada hoy. 20 años. He sido un poco optimista ahí, ¿no? Alguno más, lo mismo. Ya no sé. Estoy abollado ahora mismo. Sí, sí. Alguno más. ¡Qué bueno! Te vas solo, amigo. ¡Se da la vuelta! Pero, pero además... Encima me cambian al jugador. Bueno, pues nada. Gracias. ¿Estás solo ese señor? De verdad, para hacer eso no hagas nada. Madre, eso ha sonado a balón desinflado. Cuando te daban toda la cara. Que sonaba a lata y... Te estaba picando... El careto tres días. Venga, hombre. Roja directa. ¡Mondre gol! ¿Ves? Yo quiero meter un gol de esos. ¡Qué mamón, tío! ¡Qué gol! ¡Qué gol! Se ha vuelto loco el narrador. ¡Oigo! Espérate, espérate, espérate. Que teníamos todo muy controlado. Y por estar haciendo el... El notas con las vaselinas... Todavía la lío. Alcorta. Uy, Alcorta. Si falla Alcorta... Muy bien, su bizarreta. Demostración de poder. A tomar por culo. Venga, 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 venga. Salimos. Aquí, en plan rugby. Uy, qué rico. Vaya. Vaya. Sí, claro. Ahora sale. No te jode. Pero, árbitro... Pito al final. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Y los deja. Y los deja. Madre mía, el sufrimiento, tú. Madre mía, madre mía. Con lo bien que empezó esto y lo tranquilito que estaba. Pues nada, seis puntos. Es que no afloja Argentina, ¿eh? Brasil, madre mía. Del tirón todo aquí. Pues no tiene que quedar mucho para el de Argentina. Pero es que me da igual. Es que tiene que perder otro más. O sea, es que no me vale con ganarlo absolutamente todo. ¡Vamos! ¡Vamos! Así se empieza. Grande Raulín. ¡155! ¡155! ¿Pero qué es, Puzdemont? Vamos, no me fastidies, hombre. ¡Qué vergüenza! ¡Eh! ¡Cuidadito ahí! ¡Cuidadito ahí! ¡Cuidadito ahí! ¿Qué? ¿Qué habéis puesto de encuesta? Que no me he fijado. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, róbalo! ¡No, hombre! De dos tíos y no se lo roba ninguno. ¡Eh, Dunga! ¡Mira qué buena! ¡Mira qué... no! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Joder, Tafarel! Es sinvergüenza. ¡Ja, ja! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Uy, qué buen! ¡No! Tío, con el pedazo de corte que he hecho ahí. ¿Cómo la he podido cagar de intentar darme la vuelta? Bueno, luego está su bizarreta que se ha quedado en modo random mental. ¿Oye? No. No puede ser porque anda que son lentos. ¿A quién hay de eso? Nada. Vamos. ¡Joder! Que son rapidísimos, macho, los brasileños. Hay que darse la vuelta. Hay que darse la vuelta. ¡Joder! ¡Joder! Venga, por favor. Tres tíos ahí y se la terminan llevando ellos. ¡Hombre! España tiene que sufrir un arbitraje horroroso sí o sí. O sea... Si no, ¿esto qué es? ¿Dónde estaría el realismo? ¡Vaya! Sí, sí, Ronaldo se integra y luego ya se vuelve un poco lánguido cuando le manejas tú. Estás así. Bueno, bueno. Cuidado. Cuidado que tiene algún deje todavía. Madre mía, si es que están encima, tío. Si es que yo no sé ni cómo han podido meter gol en este partido. ¡Venga! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! Toma, te miro y te refroto. ¡Qué buena volea! Vamos, árbitro, pita. Árbitro, no pite. No salió. No sale. No quieren salir los porteros para las vaselinas. No hay manera. Mira, Zuby, ¿cómo va andando ahí con todo su pecho palomo? Eh, ofensivo, por favor. Roba. Uh, uh. Roba. Roba. No sé cuánto quedará, porque a mí todavía me queda un poquito por aquí, pero tampoco demasiado. Me gustaría jugar el partido de Argentina en este rato, la verdad. Me gustaría jugarlo en este ratito. Uh, cuidado, cuidado esas entradas. Vaya. Vaya. El once. ¿Quién era el once de España? No sé si lo hemos mirado en algún momento. Esta mañana o lo que sea. Oh. 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 Mira, 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 mira. ¡Qué espectáculo! ¡Hostia, Alfonso! ¡Qué espectáculo de gol! ¡Ojo! ¡Mira, Alfonso! ¡Mira, Alfonso! ¡Mira, Alfonso! ¡Qué cucharita más ala, eh! Ahora, que el defensa la podía haber sacado. La podía haber sacado. Perfectamente. Ronaldo todavía no se ha enterado que si sale jugando así la va a perder. No se ha enterado, pobre hombre. Bueno, pues nada, pues le estoy clavando cinco a Brasil. Con toda la tontería, eh. O sea, en el primer tiempo se había puesto morroco todo el partido y ahora de pronto en el segundo Brasil ha desaparecido. ¡Cómo ayuda ahí el nueve! ¡Sí, señor! Que creo que me habéis dicho que era pizzi. Lo que pasa es que aquí el nueve es como muy bajito para ser pizzi. Joder, Alfonso. Bueno, 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 bueno. O sea, qué partido. Luego está ese señor que, pues bueno. Ya, pues tiene más carencias, claro. Eh, cuidado, Ribaul. Cuidado. Grande Zubi. Y... Róbalo. Alfonso está... Vamos. Dos flechas hacia arriba tiene. Está en modo Euro 2000 contra Yugoslavia. Vamos ahí. Grandes peces. ¿Dónde va Zunga? Pero que no hay portero. Madre mía, qué boleón ha pegado. Quiero verlo, quiero verlo. Mira ahí que... ¡Biii! ¡Vaya! Cuidado con Ronaldo, que se vuelve a integrar. Va por fase, Ronaldo. ¡Hostia! Cuidado, cuidado. Madre mía, menos mal que tenemos un portero de época. Sí, hombre. Me voy a meter una tijera, flipado. Eh. 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 Árbitro, pita ya. Pita ya, vamos a otro partido. Vamos 2-5. Fíjate ya de tonterías. Ya está. Ya está. Ocho tiros ellos, de todas formas, eh. O sea... Que tampoco es lo que dice el marcador, realmente. No está más igualado que para un 5-2. ¡Ojo que ha perdido Argentina! Ahora sí dependo de mí mismo. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Esto se pone... Esto se pone tenso. Esto se pone interesante. Bueno, pues este es el partido que puede decidir la liga. Vamos a ver cómo sale. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pero ha fallado el remate! ¡Pero bueno! ¡Pero qué es eso! ¡No pegue una pata al aire! ¡No me jodas! Bueno. ¡Bueno, bueno! Pues empieza bien el partido contra Argentina. Sí, sí. Con un expulsado a los 30 segundos. ¡Ah, muy bien, sí! ¡Eh, qué buena! A ver, vete al área, hijo. ¡Vete al área! ¡Vete al área! ¡Uy! Si al corta se empana... Si al corta se empana... ¡Mal rollo! ¡Mal rollo! Venga, va a recuperar. Va a recuperar. Estaba calentando nada más. ¡Hostia! Hombre, con uno menos todavía puedo ganar. Con dos menos ya la cosa se pondría un poco trompuda. Tengo a Guerrero con amarilla. Creo que a Raúl con amarilla. Alfonso amarilla. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Si no hay nadie! ¡Uy, mira cómo llega! ¡Cómo llega! ¡No! Es que no puedo hacer ni una entrada. Tengo un cerro de jugadores con tarjeta. A ver, chavales. Pero... Pinta horroroso el partido. Pinta horroroso. ¡Ay, qué pena! Cuidado. Que le había dado la entrada. Pues que tengo todo el ataque con amarilla. Tengo todo el ataque con amarilla. Pues en esta Argentina estaba el burrito Ortega. Estaba Batistuta. No sé si estaría ya Crespo. Estaba Simeone. Supongo que estaría Chamot. El portero creo que era el Lechugarroa. Estaba en un equipo potente. Argentina. Tenía un equipo potente. No sé si estaría... No sé si ya estaba el Piojo López. No sé si estaría. Eso ya sería en 2002. Que ya son muchos mundiales. Son muchos años, joder. Y no sé si este... Le llegó a jugar redondo. Porque redondo creo que fue en el del 94. El que no le jugó porque se negó a cortarse el pelo. Diría que fue el del 94. Lo mismo fue este. No lo sé. Pero vamos. Ahí estaba Batistuta con todo su pelazo. Por lo menos en el juego. ¡Ojo! ¡Ojo! Jugándonos el penalti. No hay miedo. Pero hay que ganar sí o sí. Hay que ganar. ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡No te des la vuelta, hombre! ¡No te des la vuelta, hombre! ¡Ah! Pero ¿por qué te das la vuelta ahí? Sí, yo ya lo dije. Que este partido bien no pintaba. Hostia, vaselina. ¡Qué cabrón! Mira que le estaba viendo venir. Digo, qué raro que no me la quite. No me dejan hacer nada. Y yo estoy sin ponerme en ofensivo. Venga, ánimo. Bueno, pues primer minuto de la segunda parte. Agotado. No salgo. ¡No salgo! ¡No! ¡No salgo! ¡Vamos! ¡Madre, pero eso es roja, hombre! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Por dónde lo quieres? ¿Por dónde lo quieres? ¡Fantástico! ¡Moderoso gol! ¿Por dónde lo quieres? ¡Don Fernando Ruiz Hierro! Que creo que era el 6. Hay un detalle, macho. No me había dado cuenta hasta ahora que me flipa de este juego. Y es que cuando el balón pasa por encima de las cartulinas, suena. Suena ahí. ¡Flap, flap, flap! La verdad que este juego, para su época, a nivel técnico, era un pepino de juego. Luego ya la jugabilidad, pues gustará más o gustará menos. A mí, de luego, me flipa cosa bárbara. ¡Ey! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Que no pensaba que la fuera a robar ahí, pero claro, ¿cómo no puedo confiar en la puerta? No se puede ser así. ¡Corre! ¡Ey! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Róbalo! ¡Róbalo! ¡Bien! ¡Grande, Morientes! ¡Grande, Morientes! ¡Estrella del campeonato! ¡Madre mía! ¡Sacó la falta! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Pita! ¡Pita! O sea, no quiero jugar más este partido. Todo lo que había que hacer ya está hecho. Bueno, pues igualamos a puntos con Argentina. Sí, podría haber tirado, pero es que las faltas laterales no te creas que se me han dado bien nunca. ¡Vaya chirlo! Hierro con la zurda. Bueno, no le vamos a pedir tampoco a esto. ¡Hostia, que me sacan un punto! ¿Pero porque ellos ya habrán jugado o... ¿O esto cómo va?